El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Steiner, calificó de preocupante el repunte de la violencia que está viviendo nuestro país. El líder gremial dijo que esta situación está repercutiendo negativamente en la economía y las empresas. Alonso Casillo está con nosotros y nos tiene más detalles. Buenas tardes, Alonso. Alonso. Hola, buenas tardes, amigo. Pues efectivamente, el presidente de la Cámara de Comercio aseguró que esta situación, en la cual se ha visto un repunte en el tema de los homicidios y los hechos violentos, pues está repercutiendo de todas formas, sobre todo también está viendo el tema de la economía y el comercio de las empresas. Los asesinatos de los últimos días han activado la alerta de la Cámara de Comercio, pues para Javier Steiner, la reducción de los índices no solventa el problema. Se ha hecho un repunte porque no han logrado tomar control sobre los territorios, no han logrado tomar control sobre estos grupos criminales. Y yo quiero aclarar, el control no significa tregua. Para él, el gobierno debe buscar una solución integral. Lo que se busca es eliminar el problema de raíz. Lo que se busca es que tomen nuevamente control las autoridades de todas las áreas de este país. Hay colonias donde no se puede ni entrar, en donde haya un control territorial permanente de nuestras autoridades. Incluso advirtió del cierre de empresas debido a la insostenibilidad económica y el peligro que enfrentan todos los días. Vemos todas las semanas empresas que tienen que retirarse a su membresía por cierre de operaciones, porque ya no pueden con el costo, tanto por seguridad o por la baja económica que ha tenido el país, u otras precisamente porque están cerrando por el tema de seguridad. El líder empresarial llamó a las autoridades a buscar una pronta solución para lo que incluso recordó que como gremial ya han entregado propuestas. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Javier Esteñez resaltó que sí es cierto que hay pérdidas en el tema económico. Lo que más importa son las pérdidas humanas que está dejando luto en el país. Con esta información regreso con ustedes, amigos. Pasen buenas tardes. Sin lugar a dudas, Alonso, al final se trata de bajar todos los índices delincuenciales y no únicamente el tema de los homicidios, que este sin lugar a dudas también representa un golpe directo a la familia salvadoreña, como bien lo decía el presidente de la Cámara de Comercio. Gracias por lo que traes. Buenas tardes.